Francisca, ¿le diste de comer al Bobby? ¿Quieres una mascota original? ¡Mengor de Dog! Las mascotas más tiernas ahora en los envases de Evergreen Son 45 stickers diferentes, coleccionalos Y con el cupón ganador más 300 pesos, cargéalo por un llavero de Dog O más 150, una mascota mini perrito ¡The Dog de Evergreen!